Y que sueño con llegar a ser tu fiel esposa Sin pensar lo que hay dentro de ti Pues ya ven yo soy así Simplemente quiero y vivo Para poder ser feliz Y se por ahí que estoy Un poco loca ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Tengo la seguridad De ponerles de mostro Soy la galaxia, también soy la mujer Que estoy de amante Que siempre la espera yo quiero Sé que yo estoy tan loca Sin porque amo entre cuatro cosas Y es que a lo gente nada le importa Tengo mi vida como lo hace cualquiera Pues ya imaginen que no estoy tan loca Si soy yo creo que puedo estar con otra Sin mi papuero Quiero que lo sientan Que yo disfruto cuando dicen que estoy loca 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 Es que no yo No es que un poco lo da Me lloró lo que sí Debo otro postar Tengo la seguridad La poder es demostrar Que soy de la matriz Pero también soy la mujer Que soy la madre fiesta Y que me espera de un querer Y por qué hago más de cuatro cosas Y es que a la gente nada le pido Vivo mi vida como lo más que una que haría